El Issste fue galardonado con la certificación nivel oro multisitio, es decir, se reconoció a 56 unidades médicas y administrativas de todo el país, que comprende a 7 direcciones normativas, 35 representaciones estatales, 15 hospitales regionales, la Escuela de Dietética y Nutrición, así como la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería. El Instituto es el único del sector salud que tiene este reconocimiento, siendo una recertificación. La primera fue obtenida en el 2016 y para lograrla en esta ocasión se implementaron dos acciones principales, una auditoría interna para identificar áreas de oportunidad en el Instituto, de acuerdo a lo que establece la norma, y un cuestionario de clima laboral. Actualmente se cuenta con un Ombudsperson, figura mediadora dentro del organismo para atender, prevenir y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral. Gobierno de México